Con nosotros, bueno doctor, muy buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora sobre algo que se viene hablando permanentemente cuando uno tiene mascota, de perros y gatos, mitos y realidades. ¿Qué es de todo lo que se dice verdad y de todo lo que se dice qué no es verdad? Y hay muchos de este tema, ¿no? Hay muchos mitos, esta va a ser la primera parte de varias que vamos a ir desmitificando y contando qué cosas sí son ciertas y qué cosas no, porque a veces en parte de estos mitos traen problemas y enfermedades a nuestras mascotas. Y además la gente cree mucho en esos mitos. Sí, sí, lamentablemente sí, gracias o por culpa de estos mitos se dejan estar, traen consecuencias feas, a veces les causan más problemas que soluciones. Claro. Como dicen a veces el dicho, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, la idea es ir contando qué cosas son ciertas y qué cosas no para que las tengan en cuenta y vayan aprendiendo. Y son cuestiones que vienen de hace muchos años, inclusive de nuestros abuelos, que van avanzando de generación en generación, donde uno muchas veces piensa que es cierto porque lo dijeron los abuelos, y sin embargo es todo lo contrario. No, algunas cosas no. No tiene nada que ver con la realidad. Así es, así es. Así que bueno, vamos a ir contando algunas cositas. Comenzamos entonces. Algunas cositas, sí. Bueno, esto tiene que ver con algo nuevo en realidad. Vos hablabas de que hay mitos que vienen desde hace muchos años, pero esto tiene que ver con algo nuevo que es una moda, un estilo de vida, que es el vegetarianismo o el veganismo. Y puntualmente con los gatos nos pasa que hay muchas familias, ya no hablamos de una sola persona, sino que familias que son veganos o vegetarianos, y ellos quieren que sus mascotas también sean vegetarianos o veganos. Con los perros esto a veces se puede llegar a pilotear, hablando mal, y pronto se puede llegar a manejar de acuerdo al aporte de proteína que le podamos dar. Pero con los gatos no. Con los gatos no se puede hacer esto. Por eso ahí dice que es falso. ¿Por qué? Porque los gatos necesitan de aminoácidos, de un aminoácido específicamente que es la taurina, que es de origen animal, no está en ningún vegetal. Entonces necesitan comer tejidos animales, ¿sí? Son aminoácidos que están en la carne. Entonces necesitamos proveérselos. Si no, la deficiencia de este aminoácido, este es uno, pero hay un par más también, la deficiencia puede traerles problemas cardíacos, entre otras cosas. Entonces, bueno, justamente no pueden ser veganos los gatos ni vegetarianos, porque necesitan el aporte de tejidos animales, necesitan el aporte de carne. Y me ha pasado algunas veces con personas que tienen gatitos recién nacidos y hay que darles leche, que no tienen leche y no le quieren dar leche porque, bueno, la leche es de origen animal. Pero bueno, el gatito no elige ser vegetariano. Y justamente porque la naturaleza necesita proveerse de leche, sobre todo cuando son recién nacidos, que tiene el aporte de proteínas, de calcio, entre otras cosas, de hidratos de carbono, que tiene que ser de origen animal. Imagino que esta creencia del veganismo, de esta cuestión de vegetales en los animales, no se da muy seguido, imagino. O sí. O hay gente que le da mucho. Sí, sí. Nos pasa que a veces, y son mascotas que vienen con enfermedades relacionadas con la deficiencia de estos nutrientes, justamente. En algunos casos hay, bueno, así como también pasa con la gente que le da de comer carne nada más al perro. Pero en esos casos también hay problemas, porque tienen que tener una dieta balanceada. Por eso es que lo mejor es darle un alimento balanceado y si le van a hacer una dieta casera que esté recomendada y balanceada por un veterinario, un veterinario nutricionista. No darle lo que les parece, porque también, bueno, como les digo siempre, cuesta comer balanceado y equilibrado para uno, más para una mascota que en realidad todos desconocen cuáles son los requerimientos nutricionales de tanto perros como gatos. Esto, esto, de dieta vegetariana para gatos, también va para... A ver, no debería hacerse, ¿sí? Bien. Con los perros se puede hacer, pero tiene que haber un asesoramiento veterinario más fuerte. De hecho, hasta hay algunas marcas, muy poquitas marcas de alimento que son veganos, que todavía está muy en discusión, es muy polémico entre los veterinarios también, si realmente son buenos o no. Pero, bueno, están balanceados y tienen el aporte de proteínas que el perro necesita. Pero con los gatos esto no se puede porque los gatos necesitan de ciertos aminoácidos que ningún vegetal se los puede proveer. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver. Seguimos entonces. Entonces, el primer mito, este del de los gatos vegetarianos, falso. No pueden ser vegetarianos. Bien. Seguimos. Seguimos. Segundo mito, la saliva del perro cura las heridas. La saliva del perro cura las heridas. Sí, y lo he visto de gente que tiene heridas en la pierna o en la piel y dice dejalo que el perro te pase la lengua porque tiene sustancias que te van a curar. Bueno, esto es falso. Falso. Sí. Totalmente falso. La saliva de la boca del perro, como la del gato y como la de todos los animales, tiene muchísimas bacterias que pueden generar una infección. Entonces, dejar que el perro le pase la lengua a las heridas de una persona o de otro animal o de sí mismo es totalmente contraproducente. Por algo nosotros usamos el collar isabelino cuando tienen heridas para que no se pasen la lengua por las heridas porque se contaminan más la herida, se genera la humedad y esto hace que proliferen bacterias y hasta se puede hacer una gangrena en esos tejidos. Bien. Entonces, es un mito que hay que desterrar. La saliva del perro no cura las heridas, ¿ok? Bien. Bueno, este tema de que el animal o la mascota pasa la lengua no solamente a las heridas sino también a los bebés, a las personas. Eso también es complicado. La gente lo ve mucho. Sí. Lo ve mucho y no lo impide. Y a veces lo dejan que pase porque dice le está dando un beso, pero bueno, no es lo ideal porque justamente... No es lo ideal. Y más para un bebé. Y más para un bebé porque puede tener las defensas bajas. Claro. Entonces, no, no es recomendable. A ver, voy a decir una asquerosidad, pero es la realidad y a veces mismo me lo preguntan. El perro se lame los genitales y se lame el ano con la misma lengua que después le dejamos que nos dé beso. Sí, sí, sí. Entonces, desde ahí ya pensemos todas las bacterias que tiene esa boca. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Seguimos. Otro mito va a desterrar. Entonces, el tema de la saliva del perro con relación a la salida, falso. Segundo mito, falso. Exacto. Bueno, este es un mito que, bueno, venimos repitiéndolo hace mucho y tratamos de educar a la gente para que se acuerden y sepan y lo tengan en cuenta de que las perras y gatas, dice el mito, tienen que tener cría al menos una vez en su vida antes de castrarlas. Bien. Entonces, ¿qué hemos dicho de todo esto? ¿Qué falso? Falso. No necesitan tener cría. Y lo hemos reiterado en el programa muchas veces. Y lo hemos dicho y lo vamos a repetir al final de todos los programas para que siempre hay gente nueva que ve el programa y la idea es que se queden con esto y que castren a las perras y a las gatas antes de su primer celo. ¿Por qué? Porque de esta forma se evita que tengan tumores de mamas en el futuro. Bien. ¿Sí? Se ha visto que el 95% de las perras castradas antes del primer celo, sobre los 5 o 6 meses, no tienen tumores de mamas en el futuro. Y los tumores de mamas, como contamos alguna vez, son muy frecuentes y lamentablemente son muy dolorosos y terminan causándoles la muerte. Entonces, bueno, podemos evitarles algo y a su vez, evitamos la superpoblación, que haya más animales en la calle. Porque, ¿qué pasa? La consecuencia de ese mito es que mucha gente deja que las perras y gatas tengan cría y después tiran las camadas en la calle. Bien. Entonces, siguen habiendo perros en la calle con todas las consecuencias que ya sabemos que trae este problema. ¿La gata a partir de qué edad o qué tiempo de vida puede castrarse? Desde los 5 meses. ¿Desde los 5 meses? ¿Igual que las perras? Sí. Sí, de hecho, a ver, en Estados Unidos y en algunos lugares del país se hacen castraciones tempranas a los 3 meses. Y no está mal. No está mal. Se puede hacer con ciertos cuidados por parte del veterinario, pero se pueden hacer. Bien. Bien. Y de esa forma evitamos que entren en celo con todo lo que esto implica. Perfecto. Perfecto. Tercer mito para desterrar. Bien. Bueno. Hay que tener, perdón, doctor, hay que tener en cuenta el consejo este de la castración de los animales tempranos, si es posible, para evitar la reproducción de animales que no son deseados, fundamentalmente, o que después terminen en la calle, o en el mejor de los casos, que se haga cargo el veterinario. Y a veces, lamentablemente, sí, tuvo cría la perra o la gata y nos preguntan qué hacer con los cachorros. Bueno, nosotros ayudamos difundiendo. Te lo llevan a la veterinaria, te dicen. Me quieren llevar las cajas con los perritos a la veterinaria o los gatitos para que yo los tenga y los den adopción. Bueno, lo que pasa es que vos sos bueno. Vos los vas a cuidar. Sí, sí, pero imagínate todos los perros y gatos que tendrías. Bueno. Seguimos. Otro mito. Dice que si tienen la nariz seca es porque están enfermos. Si tienen la nariz seca es porque están enfermos. Exactamente. O porque tienen fiebre. Eso nos lo comentan mucho y a veces vienen diciéndome, mirá, no le veo la nariz seca, pero tiene otros síntomas que les hace pensar que están enfermos. Bueno, acá en San Juan casi siempre van a tener la nariz seca porque tenemos un clima seco. Entonces, si vamos a esperar que tenga la nariz húmeda o si nos vamos a asustar porque tenga la nariz seca, está todo mal. O sea, la forma, por ejemplo, de saber si un animal tiene fiebre, tiene hipertermia, es tomar la temperatura en el recto. Es la única forma de saber si tiene fiebre. Bien. Ahora, ¿qué nos puede llamar la atención? Que esté seca además. Eso es lo que hay que prestarle atención. Que esté como la piel reseca o resquebrajada, que esté lastimada. Bueno, si eso llama la atención y no es lo que sucede habitualmente, bueno, nos pueden consultar. Perfecto. Pero no hay forma de saber si tiene fiebre viéndole la nariz, ni pensar que esté enfermo porque tenga la nariz húmeda. ¿Y eso de dónde nace? ¿Dónde viene eso? No sé de dónde viene el mito, pero es algo que frecuentemente nos dicen. Claro. Sí. Claro. Bueno, sigamos. Bien. Lo próximo. A ver. Los gatos hablan con sus humanos. Esto es algo que cada tanto escuchamos, sobre todo los dueños de gatos, los dueños muy meticulosos, como son los propietarios de los gatos. Y nos dicen, y bueno, vamos a contarles a ver si es cierto o no científicamente. Es cierto, pero vamos a aclarar qué significa esto. A ver. Los gatos en la naturaleza, los gatitos en realidad, maullan y se comunican a través del maullido con su mamá hasta cierta edad. Y después dejan de maullar. Bien. Bien, porque la forma que tienen de comunicarse entre ellos no utilizan maullido. Pero los gatos domesticados, viviendo con nosotros, han aprendido que maullando, expresándose o vocalizando, se pueden comunicar con nosotros o pueden al menos llamarnos la atención. Bien. Entonces, maullan. Y se hace. Y es así. Y es así. Exacto. Es real. Y quienes convivimos con gatos sabemos que tienen distintos tipos de maullido de acuerdo a lo que quieren. A veces maullan de cierta forma y están pidiendo comida. Otras tienen el agua o las piedritas. Ah, un detalle. O las piedritas. Entonces, bueno, quien conoce a su gato y convive sabe qué le está pidiendo y el gato también sabe cómo expresarse de acuerdo a lo que quiere. Claro. Entonces, pero bueno, en cierta forma podemos decir que sí nos hablan para o se tratan de comunicar con él a través del maullido. Pero es algo que tienen a través de la interacción con nosotros. ¿Es el animal que mejor se comunica con su patrón? Tiene una forma, no sé si es el que mejor. Los perros también lo hacen. Y quienes conviven y convivimos con perros también. Pero Diego, no. A ver. ¿Por qué es cierto lo que vos decís? Lo que vos decís con relación al tema del gato. Pero es cierto, si el tema de maullar para mirarlo al dueño del gato y expresar que algo está necesitando, está claro, es formal. El perro no es tan claro, me parece. Y el perro no nos ladra por todo, pero sí también se intenta comunicar. A ver, tenemos cierta empatía cuando uno convive con una mascota y va entendiendo y podemos llegar a inferir a saber qué quieren. Pero el gato es algo llamativo porque los perros ladran, se ladran entre sí siempre. En cambio, los gatos no, maullan solo para comunicarse con nosotros, no para comunicarse entre ellos. Perfecto. ¿Bien? Perfecto. Bueno. Y ese es otro detalle a tener en cuenta. O sea que usted que tiene gato deberá entenderlo y deberá saber el maullido del gato a qué se refiere y qué es lo que le está pidiendo. Exactamente. Ahí está en cada uno aprender a comunicarse y a entender los distintos tipos de maullido de los gatos. Del gato que cada uno tiene. Claro. Bueno. Y este es otro mito que tal vez no sea tan popular. Está relacionado más con que a veces mucha gente nos dice, bueno, en este caso el mito dice que los perros pueden oler la hipoglucemia. ¿Qué es la hipoglucemia? Es cuando bajan los niveles de sangre en nuestro cuerpo. ¿Bien? Que le puede pasar por ahí a las personas diabéticas cuando tienen un exceso de insulina o algunas personas que tienen otros problemas cuando les baja el azúcar de la sangre, como se dice. Bueno. A ver. O como hay gente que me dice, mira, mi perro se da cuenta que yo estoy enfermo y que me pasa tal cosa. Y es verdad. Porque ellos tienen un olfato mucho más desarrollado que el nuestro y pueden detectar cómo cambia a través de nuestro sudor la composición química. Y se pueden dar cuenta. Y de hecho se entrenan perros para acompañar o asistir a personas diabéticas para que detecten que está justamente bajando los niveles de azúcar en sangre para ayudarlos. Así como también se los puede entrenar para cuando están subiendo los niveles de azúcar en un diabético que se puede descompensar. Y también, por ejemplo, lo hablamos alguna vez, también hay perros que acompañan a personas que tienen convulsiones. Sí. Entonces pueden percibir que la persona está por convulsionar y ayudarla. Porque también, si bien la persona se puede dar cuenta, el perro se anticipa aún más por ciertos cambios químicos en el sudor de la persona. Y de esa forma el perro puede ayudar. Bien. Así como hay perros lazarillos para personas no vivientes, también hay perros que son acompañantes para personas que tienen distintos problemas. Qué interesante esto, ¿eh? Qué interesante saberlo fundamentalmente para entender al perro. Sí. Fundamentalmente todos aquellos que viven con personas que están enfermos con este tipo de patologías. Sí, así es. Obviamente, cualquier perro lo puede hacer. Generalmente se quieren cierto entrenamiento. Entrenamiento, claro. Pero cuando el perro convive con uno se puede dar cuenta de que algo está cambiando y así como también se puede dar cuenta si estamos contentos o enojados a través de nuestro tono de voz o nuestro lenguaje corporal. Claro, claro. Porque generalmente cuando uno le habla fuerte al perro, se esconde. Sí. Tiende a esconderse. Sí, se esconde, pone cara de susto, como que lo estamos retando y a veces no es que entienda todo el texto que le estemos diciendo, pero sí se da cuenta por nuestra actitud o nuestro tono de voz que estamos enojados. Claro. Bien. Bien. Bueno, estos son los tips que siempre, que quiero que los repitamos en cada programa para que, como el público se renueva, como dice Mirta Legrani, bueno, lo vayan aprendiendo y lo vayan teniendo en cuenta y tiene que ver con un repaso de lo que dijimos recién. Los cachorros, bueno, el primero no, pero sí los demás. Los cachorros, como hemos dicho otras veces, de perros se vacunan a partir de los 45 días y de los gatitos a partir de los dos meses. ¿Por qué digo esto? Porque a veces llegan perritos enfermos con seis meses a la veterinaria sin vacunas porque les dijeron que las vacunas se ponían a los seis meses o después. No, se vacunan a los 45 días los cachorros y a los dos meses los gatitos y a partir de ahí se ponen vacunas cada dos semanas, cada dos a tres semanas. Bien. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Lo segundo, que los adultos también se vacunan. O sea, no es que le pusieron las vacunas de cachorro y ya está. Todos los años hay que vacunar a los perros adultos y a los gatos adultos. Hay que reforzar las vacunas. Así como nos reforzamos las vacunas de humanos cada tanto tiempo, bueno, a los perros y a los gatos hay que ponerle las vacunas todos los años. La antirrábica, la séxtuple, que incluye parvovirus, moquillo, hepatitis, tos de las perreras y leptospirosis. Y la vacuna de bordetela bronquiséptica, que es una vacuna que estamos colocando mucho ahora, antes de que empiece el frío, porque previene una inflamación de la tráquea y de los bronquios, que le llamamos vulgarmente tos de las perreras. El nombre es tráquea y bronquitis infecciosa o síndrome respiratorio, que es una enfermedad que se manifiesta con mucha tos. Todas esas son vacunas anuales. Exactamente. ¿Y se ponen, en el mismo momento, se pueden poner todas? Se pueden poner las tres o las separamos, ponemos dos un día y a la semana siguiente o a las dos semanas la otra. Bien. Porque en algunos casos pueden tener una reacción de decaerse mucho, tener fiebre. Doctor, y como para que la gente sepa, estimativamente, ¿qué valor tienen esas vacunas? Entre mil y mil setecientos pesos aproximadamente. Depende de cada vacuna. Exactamente. Y también la desparasitación, que es algo que me olvidé poner ahí, pero para tener en cuenta también, si salen a la calle, se hace cada 30 días y si están encerrados en la casa y no salen tan frecuentemente, se debería hacer cada tres meses. Pero hay que hacerla, porque los parásitos que tienen nuestros mascotas, tanto perros como gatos, son contagiosos para nosotros. Perfecto. Entonces nos pueden contagiar enfermedades. Perfecto. Bien. Bien. Y lo tercero, que ese sí es el repaso de lo que dijimos alguna vez, que lo dijimos recién y otras veces también, es que las perras y gatas se pueden castrar a partir de los cinco meses y no es necesario que tengan cría al menos una vez en su vida. No es necesario. No hace falta que tengan cría, se pueden castrar a partir de los cinco meses. Ahí también rompemos un mito muy característico, muy tradicional, que hay que sí o sí tienen que tener. No, no. No hace falta que tengan cría, se pueden castrar. Bueno, muy bien, doctor. Tienes una reunión pautada, así que tenemos que liberarte. Las vías de comunicación. Bueno, al 426-3827 y al 155-026173 nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook o en Instagram como Veterinales San Martín de Porras. Bien. 25 de mayo. Y Matías Zavalla, frente a la rotonda que está llegando al Paloma. Justo en la esquina. Sí, frente a la rotonda. Bueno, muchas gracias, doctor. A vos, Raúl. El lunes que viene estamos nuevamente. Así es. Muy bien, el segmento Batita Saludable con el doctor Diego González, tradicional de los días lunes. Ahora vamos a una pausa y luego seguimos con más Dinámica en Canal 35.1 de la TDA. Ya volvemos. ¡Gracias!